Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Nos encontramos ya en Arequipa. Acá está el policía, me está pidiendo de que le dé mi DNI, ya se lo di. Pero ahora quiere revisarme la mochila. ¿Con qué intención, disculpe? ¿Cuál es el motivo de la intervención de mi mochila? Mi control de identidad está ahí, está mi DNI. Comparte esta información, recuerda que somos quinto poder, el poder de la información. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está bien? Ya, perfecto. Mil gracias. Más bien lo voy a seguir porque veo que allá hay noticias. Están corriendo por allá, así que vamos a buscar la noticia allá. Permítanme un ratito, no voy a apagar el celular, porque en verdad a mí me ha preocupado. El policía ahorita me acaba de tomar una foto. Pero si es muy simple, creen que hay cliente de poder, ahí me va a encontrar. Pero bueno, ¿no? ¿Se creen? ¿Se creen? No, no me lo he puesto. Ay, por favor. Ay, jovencito, un ratito, ¿me puede agarrar? Un ratito nomás para cerrar mi mochila, nada más, no sea más. Ay, yo soy bien fuerte o me he tumbado la... Creo que les gustaría ver mi bandera peruana. Sí, creo. Pero como a mí me la zurra. No, es que están así. Ah, están como la loca, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, voy a seguir. Gracias. Voy a seguir y no voy a apagar el celular porque si... Imagínense, si no prendía el celular, quería meterme la mano a la mochila. Imagínense, a mí, mochila. Dije yo, dejo que usted me revise la mochila, pero voy a prender mi celular. ¿No? Entonces, acá está, este es el Centro Min, perdón, el Perú Min. Estamos, acá hemos venido a informar desde aquí. Esta es la entrada, ¿no? Bueno, yo, la astucia periodística me ha hecho venir hasta aquí porque no dejan que ingresen las personas. Así que, esta es la entrada de Perú Min. Aquí es la convención. ¿No? Siempre para darte la mayor información. Acá tú estás viendo. Esta es. Allá vamos a ver qué hay. Allá es la entrada. No, acá nosotros estamos muy cerquita. Acá dice, bienvenidos, Perú Min. Acá están los negocios. Esta es la entrada principal. Y acá está, pues. Hemos sorteado todo, absolutamente todo. Para poder brindarte la mejor información, ¿no? La mejor información. Acá estamos viendo. Gracias. ¿Qué, eso lo ha dicho? Gracias. ¿Este es verdad que se lo hago en tu peño? Júrale. Claro. Acá creo que nos podemos sentar. Hola. Este es Perú Min. Buenos días. Acá hay algo helado. ¿Algo helado? ¿Huchita helada? Ya. ¿No está chichita? Chichita. ¿Carambola y heladita también hay? Carambola es mejor también. ¿Carambola? Sí, helada. Señora, una carambola. Voy a cortar un ratito. Para ver dónde están los hermanos. ¿Vale? No está lesioné. Vamos a sacar un chico. Vよし. Vamos a salir. Vamos a salir. ¡Gracias!